no sé si habrá alguien aquí familia llevo rato aquí esperando toqué la puerta hace un rato pero no salió nadie me imagino que habrá salido para ver si regresa para buscar a maguito y ahora por última vez pero no no he tenido no he tenido ninguna suerte es que tiene de malo que querer convertirse en padre no entiendo cómo están familia yo no sé por qué que que no sé que he hecho mal que he hecho mal para para qué no sé para que me traten para que maguito piense que yo pienso lo peor de mí si siempre creo que esto me ha portado bien creo que creo que no he sido un mal hombre lo siento lo siento lo siento es que no entiendo por qué estoy buscando la boca yo vine a buscarla para ver si hablo con ella toqué la puerta pero no sale nadie estoy esperando a ver si llegan pero nada todavía nadie llega supongo que si no sale nadie porque maguito ha salido entonces voy a esperar a ver si a ver si tengo suerte esperando aquí que llegue o será que está dormida como noche creo que salió salen anoche salen a buscar respuestas anoche salen a buscar respuestas a la iglesia ahora un poco abrió por mí a pesar de que quiero intentar estar solo o sea elegir mi propia paz hay algo aquí en mi vocecita que una vocecita interna en el pecho que me dice no ve ojalá el amor lo puede todo inténtalo una vez más saben que no ha sido no ha sido una semana no ha sido una semana nada no me ha sido una semana fácil voy a tocar nuevamente la puerta a ver si a ver si sale alguien espero tener suerte se escucha nunca está prendido dentro del lado ¿qué haces aquí si Mayito no te quiere ver Mayito no va a salir yo de esa noche la vine a buscar y no está no sé qué haces aquí yo voy a esperar que llegue si ni a mí me quiere hablar yo vengo a tratar de conversar con ella voy a esperar que llegue Mayito ¿están o no están? no sé si de nada te estoy esperando solo quiero una oportunidad para hablar con ella nada más solo quiero una oportunidad mi amor ahí está Mayito si estás aquí si de aquí por favor vete ay no te quiero ver ya te di pero mi amor Ana si venía otra mujer no me diga nada pero si yo soy feliz contigo estoy sufriendo estoy sufriendo por tu culpa estás sufriendo porque quieres estás malinterpretando las cosas una vez más ¿por qué tú no entiendes? entiendo lo que tú estás haciendo me estás haciendo tu primo yo pensé que no estaba te estoy diciendo esa mujer está bravísima si ni conmigo quiere hablar ¿qué hago familia? ¿qué hago? mirá si que puedas hablar con la mamá ¿qué sé yo? tú la mamá está tranqui me imagino que sí va a estar loco pero Mayito es en serio que está demasiado molesto a ver la señora digna que ama pero toca duro ¿por qué me pasan a mí estas cosas? no entiendo ¿por qué? ¿por qué a mí? Mayito yo me voy a trapar por el carro me voy a trapar por la ventana me voy a trapar por la ventana no viene nadie no yo por aquí yo me subo por aquí yo me subo por aquí yo me subo por aquí déjese el teléfono oye ¿qué vas a hacer? voy a traparme es que aquí está la ventana yo se alcanzo ahí está la mamá yo se alcanzo ¿y ahí va a salir la mamá? ¿qué mamá? si no viene nadie Mayito ábreme por favor Mayito ahí está la mamá ahí está la mamá habla ¿dónde está? ahí está habla señora ¿cómo? ¿cómo? ¿qué quiere con ella? solo quiero hablar con ella el señor pero lo que quiere no ¿qué quiere con ella?